Es un programa que consta de tres leyes que fueron aprobadas. En realidad, una de ellas, el Banco de Vinos, tiene la primera parte de la sanción. Falta que a diputados le dé sanción definitiva, pero promueve o trata de impulsar la economía en este tiempo de pandemia. Estuvimos hablando esta mañana con el ministro Enrique Baqué, dando detalles de lo que significa este programa para toda la provincia, principalmente para todas las municipalidades de la provincia. Es una propuesta fuerte para que las familias, para que las pymes inviertan y a partir de eso se genere empleo y se mejore la productividad de Mendoza, se bajen los costos y la gente pueda trabajar. Tiene que ver con eso, con la posición de cuidar todo el capital social que la provincia tiene y en lo económico el capital social son nuestras empresas y nuestros trabajadores. Fuimos por todos los departamentos porque las tareas comienzan ahí y ellos tienen una tarea de capilaridad para hacer que es fundamental. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las familias que quieran construir una casa nueva o quieran ampliar su casa, la tarea comienza por presentar los planos en las comunas y a su vez para que los comercios chicos puedan participar, también las comunas tienen una tarea fundamental para hacer. Por eso es que fuimos a pedirle colaboración a todos los intendentes y a todas las cámaras de empresarios de la provincia para que ellos colaboren, para que este programa funcione. Sin ellos, sin el trabajo de los intendentes, de las cámaras, de las familias, el programa va a quedar simplemente en un título. Y desde el gobierno queremos que el programa funcione, queremos que el dinero que hay, los 4.450 millones, que implican que los mendocinos invierten antes algo así como 13.000 millones de pesos, se pueda hacer. Por eso creemos que los intendentes van a jugar, todos los intendentes, un rol fundamental. Gracias. 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 Gracias.